Este es del Estadio Nacional de Sofía, son los dos jugadores que arman al equipo, los dos jugadores que llevan la batuta los dos jugadores sobre los que Slomo Sars intenta cimentar la nueva selección de fútbol de Israel y están los búlgaros, Dimitar Penev, está también Trifón Ivanov, con cara de circunstancias y su partido no es para menos y esta es la otra cara de la moneda, tampoco es que lo reflejen mucho, reflejan más que nada preocupación y es que posiblemente estén ante el partido más interesante que ya han podido realizar en mucho tiempo los jugadores de Israel Klinger, el capitán De los que hemos visto nosotros yo creo que sí, ha sido un partido mucho mejor que haya podido jugar El balón largo, alejando el peligro y buscando también la habilidad de Harashi de Rosenthal Banin para Rosenthal, va a llegar antes Markov Y Mikailikov Que sacó ya para Siracov Hassan Para Halfon Los búlgaros que recuperan, también recupera fuerzas Halfon Sale al corte Klinger El balón colgado al punto de penalti Es Kiriakov Que hubiera sido demasiada carambola que ese disparo fallido de Kiriakov Que hubiera podido aprovechar Kiriakov Ha chutado a gol Ha chutado a gol Ha chutado a gol clarísimamente pero salió mal Salió mal Y el rebote de Siracov Que no llegó a su objetivo A la puerta de este hombre De Ginzburg El salto de Schwarz Hubo falta de Jankov Y va a ser Klinger el que ponga el balón en movimiento Cuando faltan 10 minutos para que acabe el partido De nuevo la ocasión de los israelíes Por medio de Rosenthal 10 minutos para que acabe el partido E Israel empata En Sofía ante Bulgaria 2 a 2 Robó Banin Vaya partido que está haciendo este hombre Que juega ya Para Oana De nuevo Oana Que Contró pero no había ahí nadie para recoger ese pase Ese servicio Un hombre de Israel Que está haciendo ejercicios de calentamiento Es Reuben Atar Un hombre que seguramente vaya a poner en movimiento Es Lomo Schwarz Que vaya a colocar ahí en ese centro del campo Para intentar Conservar la pelota Es un hombre que Técnicamente no anda mal Lo que querrá Schwarz Es un hombre que Deje la pelota tranquila Que serene el juego Para que vayan pasando los minutos En estas ocasiones Uruki ya ¿Qué se puede hacer? Cuando faltan 10 minutos Cuando Tu selección Empata Ante otra más débil Cuando lo que Había que hacer Casi con seguridad Y que Parecía que era imposible No lograr que la victoria Se complica ¿Qué pasa en la televisión? En el caso de Bulgaria Tiene que ir a Intentar al máximo Tiene que Multiplicar Los ataques ofensivos Y buscar Que no han sido gol Porque Lo que pasa es que Es muy difícil Después de haber estado Más o menos desconcentrado Meterse de lleno en el partido A lo largo Solamente Cuando falta No restan 10 o 20 minutos Es muy difícil Entonces para Israel Lo que tienen que hacer ahora Es contener el partido Por eso yo creo que El cambio va a ir Está sujeto a que Se ponga un hombre más En el centro del campo Que haya más muralla Porque ellos Han saltado a las OPS Y definitivamente Israel ya Le han pasado el partido Le están pasando el partido Suponiendo a Israel Ahora El colegiado Que pitó mano Y el balón En posición De Israel De los jugadores Blanquiazules Cada vez menos tiempo Minuto 37 Israel que puede conseguir Su mayor hazaña En esta fase de clasificación Recordemos que ha perdido Los cuatro partidos Que ha jugado Que no tiene ningún punto Y que resultaría Toda una sorpresa Que aquí Ante uno de los favoritos A conseguir la plaza Para Estados Unidos Lograra un empate Y lograra un punto Eso sin lugar a dudas Les daría sobre todo Prestigio y moral Para próximos acontecimientos Juega Kirakoff Que falla Monibro Iskenov Balón colgado El remate de cabeza El balón A la cepa del poste El remate de cabeza De Kirakoff Vemos como llega Desde atrás La pegó muy bien Muy bien Kirakoff Que es el hombre Que está echando Más peligro Durante todo el partido No solamente Marcó el segundo gol Sino que Es el jugador Es el dorsal Número 10 Que ha realizado Las acciones Más peligrosas De cara al marco De Israel Altosuaz Con Jankov Ahora es el balón largo Se dan prisa Por supuesto Los jugadores De Bulgaria El goleón de Gisburg Jankov y Schwarz Que suelen ser Los jugadores Que luchen Por los balones Altos ahí En el centro del campo Ahora Escria Cojo El que baja la pelota El recurso ya De colgar balones A la olla Lugo Pénez Salió bien Gildiud Se hizo con la pelota Y ver que cada vez Está más cerca De conseguir su objetivo Hoy puede ser En Israel Fiesta nacional A pesar de los problemas Políticos Por los que están Atravesando Con la dimisión Del ministro De interior Pues se deja Aparte un poco La política Y se vive el fútbol Que además allí se vive Con muchísima pasión De esa forma Se distrae más la gente De todas formas Es curioso Porque la necesidad Imperiosa Que tenía Bulgaria De estos puntos Y encontrarse también Con este partido En un empate Una vez más Se demuestra Que me jugó Una ilógica Y ahí tiene El resultado Balón colgado Y ese es un recurso Que casi nunca Logra Sus objetivos Logra el éxito Porque cuando hay Un portero como es Gildiud Que tiene churas Que tiene incluso Experiencia Porque durante algunos años Fue el reserva de Gutz En el Gladburg Rangers Pues ese tipo de balones Por alto Además cuando iba Iba con ventaja O sea que no tenía Ningún impedimento Para bloquear bien Rosenthal En jugada individual Se fue bien De Kiriakoff El balón colgado Llegó ante El jugador El jugador Búlvaro De Kiriakoff Se toca ya Que viene ahí Gilel Se deja para Juana Este para Rosenthal Que cambia para Harassi De nuevo Schwarz Va a ser Hassan Ahora el que toque Levando la pelota Los jugadores Permitiendo El lujo De parar De tocar De mirar Un momento Impensable Muy Muy sorprendente Este hecho De que hayan parado Y hayan jugado Y hayan incluso marcado Y han llegado con facilidad Yo creo que Enhorado la verdad Es un meritorio Lo que ha hecho Israel Porque además No ha parado De entregarse No ha parado De gastarse Y de truchar Y de seguir trabajando Hasta el último punto Carvanín Estaba ya en fuera de juego Su compañero Oana Y es ahora Balakov Que toca ya Para Siracov Borimiro Cambiando El sentido de juego En banda derecha Para Kiriakoff Cantando Cuar en profundidad Los subidos Del propio público Búlgaro Hacia sus hombres Hacia su selección Al final Se ha decidido Slomo Sarf No por El hombre que hacía Los ejercicios De calentamiento Sino por Ese dorsal Número 12 Por Rafi Cohen No efectivamente Es Reuben Attar El dosal Número 12 El que se va a incorporar Al césped Y el que se va Es Ronen Harassi Ronen Harassi Uno de los goleadores De la noche Borimiro Para Iskrenov Que lucha ahí Con Banin Stoikov Que no llega Y Tinger Que aleja el peligro Cada vez menos tiempo Estamos ya en el minuto 43 Faltan dos Para que se consume La sorpresa Aquí en el estadio Levski Bakir Levski De Sofía De estadio Nacional Donde El equipo Anfitrión Empata Contra Israel El balón colgado Es Estoico A la media vuelta Era muy difícil El balón Por encima De la portería De Grisburg Un Stoikov Y un Penev Que a pesar de haber cogido La racha goleadora En la liga Urrutia han estado Bastante oscuros En este partido Yo no es por nada Pero pienso que efectivamente Unos marcajes Que han padecido Durante A lo largo De todo el encuentro Esto nos ha desmotivado Mucho Y se han visto Bastante imposibilitados En hacer Su juego brillante Una afición Búlgara Que camina ya Desicionada Hacia las salidas Del estadio Y es que Un partido Como este Tan importante Donde lo que se espera Es espectáculo Y goles Acabe Con un empate A dos Es para Evidentemente Dirgustar Además pintado El árbitro Que pide Que se levante Es jugador De Israel Y el cabezazo Ahora De Pénez A punto De colarse En el portal De Lisbeth Lo que hace La falta De concentración A veces Que bien La picó Hacia abajo Lugo Pénez Y se marchó Por centímetros A la derecha Del portal De Israel Y la bronca Del portero Hacia sus compañeros No es para menos Porque lo que comentábamos Falta de concentración En un momento determinado Y también tiene un gol Exacto Y precisamente Por los momentos Que falta Ahora es cuando Hay que poner Máxima atención En todas las jugadas Y no perder En ningún momento La vista Al contrario Alonjarasi Un defensa Que entra Por el dorsal Número 11 Por Oana Por un delantero Pidiéndolo ahora A todo el mundo De la expedición De Israel Estamos ya En tiempo Prácticamente De descuentos Ha cumplido ya El minuto 90 De partido Vamos a ver Lo que descuenta El señor Cácar Israel a un paso De realizar Una gesta Sin lugar a dudas Una gesta Que hemos podido Contemplar Nosotros y ustedes Aquí en Antena 3 Televisión Y para Que esto no acabe Solamente aquí Mañana otro encuentro Otro encuentro Importante De Clasificación También para el mundial En este grupo Sexto Finlandia Austria 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 tiene que Sacar algo positivo Tiene que ganar Porque ocurre un poco Como le ha pasado Hoy a Bulgaria Aquí Si no Saca algún punto Y sería mejor Que los dos Podría complicarle También Sus opciones Que son Incluso menores Que las de Bulgaria Para estar en Estados Unidos Mañana recuerden Aquí en Antena 3 Televisión Finlandia Austria Rosenthal Tiene delante Arranco El veterano Rosenthal Ya perdiendo tiempo Ahí en esa esquina Y el colegiado turco Que ha Marcado falta La falta favorable A los Jugadores de Israel A Israel El capitado Ha sido El córner Finalmente Y es Rosenthal Entrarán a aguantar Ahí el balón Atari Rosenthal Borimirov Están Están Consiguiendo El objetivo Ahí Están Haciendo Bien Para Están Unos Expertos Y acabó El partido Ruti Acabó El partido Y la sorpresa En el estadio Nacional De su estilo Sorpresa Porque Cuando Esperábamos Que Bulgaria Buscaría A Tonahinko Ganar el partido Y luego Buscar un poco De la verdad Particular No ha sido así Yo creo que ha sido Para Austria La concentración Ha sido Mucho mayor La de Austria Israel Y al final A Bulgaria La faltaba Sarri Kutsu Pues Bulgaria Que con 7 partidos Se coloca Con 9 puntos Segunda De grupo Israel Con 5 partidos Su único punto Aquí En el estadio Nacional De social La sorpresa Bulgaria 2 Israel 2 Ponemos el punto Y final Muchas gracias Por su atención Un saludo